Bueno, ¿qué preparamos de cena hoy? El confinamiento ha separado a las familias en algunos casos, pero en otros les ha unido. Es el caso de Maribel Campos. Hola Maribel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristina? Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa para conocer esta historia. Maribel tiene a su padre en una residencia y ella vio que era el momento de que viniera a casa a pasar una temporada porque se temía lo que iba a pasar. Maribel, ¿nos cuenta la historia? Bueno, pues sí. El 14, como sabéis, tuvimos todos que confinarnos en casa y esa semana ya en la residencia habían tomado medidas para que sus usuarios estuvieran protegidos. Y mi padre es una persona que entra y sale muchas veces, que viene a casa dos veces al día, que está aquí, que nos riega las plantas y no estamos, que mantiene la casa abierta cuando nosotros no estamos y que además está acostumbrado a tener relación directa con nosotros. Entonces, nosotros ya esos días ya le vimos un poco triste porque ya no podía salir, nosotros llevábamos el periódico, pero bueno, la situación la vimos que al estar acostumbrado a estar más en relación con nosotros, aunque allí estuviera muy bien, pues a lo mejor era el momento de pensar en traérnosle a casa, con el peligro para él que conllevaba. Porque nosotros aquí somos cinco, somos familia numerosa, hay dos niños mellizos de ocho años, hay una niña de 15 que ha cumplido 16 ahora en confinamiento y nosotros dos, entonces éramos un colectivo de riesgo para una persona mayor. Pero bueno, decidimos que podía ser lo mejor y el día 19, el día del padre, llamamos a la residencia, preguntamos si podíamos traérnosle a casa, nos dijeron que sí y nada, le prepararon una pequeña maletita y desde entonces pues está aquí con nosotros. Transcurridos todo este tiempo, todas estas semanas, cree evidentemente que tomó la decisión acertada. Bueno, yo creo que él está muy acompañado. Yo he oído comentar a algunas personas que las personas mayores en confinamiento al final no se mueren de COVID, sino que se mueren de pena. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros hemos intentado evitar. Él estaba muy bien allí, pero muy bien acompañado también de su familia. Y entonces en este caso hemos primado la familia y bueno, a pesar de que ser seis en una casa, confinados, encerrados, es una locura, sobre todo para él, por el ruido que supone dos niños de ocho años. Pero bueno, lo estamos llevando muy bien. Maribel, háblenos de su padre. Dice que es una persona que aunque esté en la residencia tiene una libertad absoluta, que sale, entra, es súper activo. ¿Cuántos años tiene? Háblenos un poco de él. Bueno, pues se ha hecho 92 años en confinamiento. Y bueno, es una persona totalmente activa, no tiene ningún grado de dependencia, con lo cual eso es una ventaja añadida. Porque él se viste, se come solo, se ducha, es decir, es una persona que no necesita ninguna atención especial. Y bueno, pues le gusta salir a la calle, le gusta leer su periódico, le gusta hacer sus crucigramas, su sudoku, su sopa de letras. Y bueno, le gusta mantenerse activo. Y además, bueno, ha sido una ayuda durante el confinamiento, porque claro, nosotros teletrabajábamos. Los niños tenían sus clases virtuales y en determinados momentos, claro, niños de ocho años necesitan una atención y necesita una persona que esté ahí. Y entonces, ¿le ha tocado hacer de profesor? El dos por siete y dos por tres. Dos por siete y dos por tres. Y una que te llevabas, ya está. ¿Ves qué fácil? Que de hecho, él se dedicó a la enseñanza a lo largo de su vida, ¿no? Qué importantes los abuelos en todas las facetas de la vida, pero una vez más se ha demostrado que ustedes hicieron lo mejor para él, pero él ha puesto su granito de arena y ha participado también en esa conciliación tan necesaria en unos momentos como estos. Pues sí, sí, sí. Yo soy profesora de universidad y también me tocaba dar mis horas de clase en los momentos en los que yo tenía asignada clase. Entonces yo también me necesitaba conectar en videoconferencia y bueno, aquí hacíamos lo propio. La verdad es que hemos sido muy afortunados porque teníamos un despliegue de ordenadores que hizo posible que todos pudiéramos estar conectados en todo momento. Y él, bueno, pues nos ha ayudado con los niños y ha estado aquí explicándoles matemáticas o lo que ha hecho falta. Y sí, vamos, él estuvo en la escuela de Viñalta, en la escuela de formación profesional y bueno, fue profesora allí, con lo cual, bueno, pues eso siempre queda ahí y bueno, pues ha aportado una buena experiencia a casa. Les ha enseñado a jugar al parchís a los niños, hemos tenido nuestras buenas sesiones aquí y bueno, pues yo creo que ha sido una experiencia dura porque seis personas en confinamiento es una experiencia dura, aquí no entra nadie, entonces es limpieza, cocina, es decir, todo hay que preverlo, hay que hacerlo y bueno, las 24 horas del día es que al final no dan de sí. Nosotros la tomamos como algo muy positivo, es decir, son momentos en los que no conoces la pandemia, no conoces cuáles son sus efectos, no conoces cómo puedes infectarte. Estábamos en contacto con la médico de cabecera que sabía que él estaba aquí y entonces manteníamos contacto telefónico para que ella supiera cómo estaba y demás y siempre nos decía, por favor, medidas de seguridad, mucha limpieza y bueno, lo hemos intentado hacer. Pero lo positivo, pues esa relación entre nietos, padre e hija y sí, la verdad es que es una relación muy positiva. Incluso hemos hecho videoconferencias con mis hermanos, uno está en Málaga, otro está en Valladolid y bueno, pues los tres, sobre todo los domingos a la hora de comer intentamos conectarnos y bueno, para él también ha sido una experiencia distinta porque ha podido sentirnos cerca, ha podido celebrar su cumpleaños aquí, hacer videoconferencia con mis hermanos y poderlo celebrar y también pues el cumpleaños de mi hija que cumplió 16 años, el lunes volveremos a hacerlo con mi hermano porque es el cumpleaños de mi hermano, ha sido el cumpleaños de mis sobrinos, de mi hermana, pues bueno, pues lo hemos podido celebrar con él de alguna manera y sí, ha sido una experiencia muy positiva de la que para nada, para nada nos arrepentimos. No sé si él tendrá ganas de volver a su casa, ¿no?, a su vivienda donde comparte además espacio con otras personas. Ahora se lo vamos a preguntar a él, pero ¿usted qué opina, Maribel? Pues que sí, que sí, somos muy ruidosos, en esta casa somos muy ruidosos y además es difícil mantener los horarios y más ahora que empiezo a hacer bueno, más ahora que salimos más, más ahora que los niños necesitan andar en bicicleta, necesitan jugar al tenis, entonces él en su momento cuando hace tres años falleció mi madre, decidió que él no podía estar aquí, que él necesitaba su independencia y nosotros la nuestra. Entonces para eso sí que es una persona que valora mucho el que nosotros al final, o que él no sea una carga, que es verdad, que no lo es, pero que muchas veces pueden sentirse una carga por el control a lo mejor de horarios que hay que tener, comidas, entonces para nada, él va a visitar a sus compañeros, les dice hola desde el balcón y sí, en todo momento además estamos informados por parte de la residencia de cuáles son los pasos que están haciendo ahora para el tema de desescalada y yo creo que está esperando y ansiando él volver y seguir con la normalidad de venir aquí dos veces, tres veces, cuando venía. Pues aquí tienen a Teodoro Campos, hola, ¿qué tal Teodoro? Muy bien, estoy bien. ¿Qué tal ha pasado usted el confinamiento en familia? En familia estupendamente. Bueno, nos contaba su hija Maribel que vive en una residencia donde además está muy a gusto. Cuéntenos por qué, ¿cómo es su día a día allí? Sí, pues mi vida a diario era a las ocho, me levantaba, me aseaba, a las nueve y media íbamos al desayuno, a las diez iba al rosario y a misa, hasta las once. A las once me venía aquí ya por el periódico. Y luego ya pues me daba un paseo o si volvía a la residencia, allí tenía gimnasia, la memoria, tenía muchas actividades. Así que unos días una cosa, otros días otra, la mañana ocupada. A la una y media comíamos. Después de comer, hasta las cuatro, me dormía a mi siesta y luego con otros compañeros jugábamos la partida, hasta las seis. A las seis volvía otra vez aquí a estar con los niños y me lo pasaba muy bien. Es decir, que usted es una persona totalmente independiente, con una vida social, vamos, que no para, que se lo pasa estupendamente y además entra y sale. Pero claro, llegó el momento del estado de alarma y entonces no le permitían en la residencia donde usted vive salir. ¿Fue el momento de venir a casa de su hija? Pues sí, y de lo cual me alegro mucho porque he estado muy bien. Yo veo a los compañeros que la tristeza que tenían de tres meses allí sin salir de la habitación, les llevaban la comida y todo. Teodoro nos decía su hija que además de estar muy contentos porque ha compartido con ellos todos estos meses, les ha ayudado muchísimo con sus nietos. Yo lo que puedo, pues es mi obligación echar una mano. Y cuéntenos, ¿qué les ha enseñado? Me gustan mucho las matemáticas y sobre todo cuando tenía matemáticas, también otras cosas, pero bueno. Y a jugar al parchís. A jugar al parchís, casi todas las noches jugábamos una partida al parchís. Y a todos los juegos. Si están viendo una película, aunque sea de niños, me gusta verlo. Los mayores dicen que somos dos veces niños, así que nada. Bueno, ¿y cuándo le gustaría volver a la residencia? Hombre, yo cuando pueda, porque además les quito a ellos de que puedan salir. Cuando yo pueda entrar, así ellos pueden irse de vacaciones a todos sitios sin mí. Es usted muy generoso, lo sabe, ¿no? Generoso lo que puedo. Bueno, nos ha dicho también Maribel que ha cumplido sus 92 años aquí en confinamiento. ¿Cómo fue la celebración en familia? Pues muy bien, porque eso vale mucho el estar en familia esos días, tan señalados, y poder compartir con ellos la comida y el estado y todo. Teodoro, usted, que habrá vivido muchísimas cosas, muchísimas experiencias a lo largo de su vida. Esta situación que estamos viviendo a día de hoy, marcada por la COVID-19, ¿usted cómo nos explica cómo lo está viviendo? Si no había sentido las cosas que hemos sentido durante estos días. Cuéntenos su experiencia respecto a esta situación nueva para todos. La experiencia que tengo fue muy inesperada, porque yo pensaba que iba a ser como una gripe y que iba a pasar 8 o 15 días y luego ya, en vista de esto, cómo se ha ido alargando, pues ya es penoso. ¿Está preocupado por alguno de sus compañeros? Hombre, por todos, porque con todos me llevaba muy bien. Allí éramos una gran familia, todos nos hablamos y los días que nos queden, pues les tenemos que pasar allí, pues pasarlo lo mejor que podamos. Pues estéis seguras que su otra familia le está esperando con los brazos abiertos. Que ya queda menos para pasar esto y que ha sido un placer, un verdadero placer hablar con usted, Teodoro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.